Agradezco las catarsis en la música pop Y quiero formar parte de todo esto Voy a montar una banda y os vais a enterar De que vivimos a costa de un millón de muertos Si no sueno en Radio 3, me disfarán en el pie Y diré a todos que solo era una broma Y si logro despegar, yo prometo olvidar A todos los empresarios de Londres hasta Roma Toda España cantando la misma canción 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 Gracias por ver el video.